Haz lo que no puedes. Con 14 años quise aprender a bailar break y a que no sabéis lo que me decía la gente. No puedes, Dani. Eso es para gente fuerte. Tú eres el chico más fatoso de la escuela. Poco más tarde quise aprender a hacer mortales. No puedes, Dani. Tienes un problema en la vista. Te faltan reflejos. Necesitas fuerza. A los 18 años recién cumplidos me quise independizar. No puedes. No tienes dinero. Estamos en crisis. Más tarde quise vivir en Barcelona. No puedes, Dani. Es una ciudad muy dura. Seguimos en crisis. No hablas catalán. Una vez que estaba viviendo en Barcelona me propuse correr un maratón. No puedes. Hay gente que entrena toda una vida para eso. Vamos a ir. Vamos a ir. Ah, y también quise hacer un triatlón. No puedes, Dani. Eso es muy duro. El hombre de hierro. El hombre de hierro. Finisher. Finisher. Ha terminado y está vivo. En 7 horas 31 minutos. Parece que después de un año hemos triunfado, ¿no? Puedo estarme horas poniendo ejemplos de casos de este tipo que me han pasado a mí personalmente. Siempre he tenido a alguien diciéndome, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer aquello. Imaginaros que yo hubiera hecho caso desde un primer momento a aquella persona que me decía, no puedes hacerlo. A saber dónde estaría ahora mismo. Mirad una cosa. Yo soy una persona que aprendió a botar una pelota de baloncesto con 11 años. El profesor de educación física nos puso a jugar a baloncesto y resulta que yo no sabía ni botar el balón. Yo daba dos botes y no era capaz de coordinar el tercero. Vamos, y el segundo lo daba de chiripa y se me iba el balón. Y al final me puse, practiqué, practiqué, practiqué y lo acabé consiguiendo. Acabé jugando al baloncesto. Oye, no digo que fuera un megaprofesional, pero acabé jugando al baloncesto. Por lo menos botando la pelota y encestando a canasta. Lo que os quiero decir con todo esto es que si vosotros tenéis un sueño, tenéis que ir a por él. No os dejéis influenciar por terceras personas que os dicen, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Esa simplemente es su visión de la realidad. Pero vosotros, con esfuerzo y trabajo duro, podéis conseguir aquello que queráis. Da igual que seas blanco, que seas negro, que seas amarillo, que seas hombre, que seas mujer, que seas alto, que seas bajo, que seas delgado, que seas gordo... ¡Da igual! Hay gente que le falta un brazo y una pierna y hace mil cosas mejor que yo. ¿Por qué? Porque tiene actitud, porque se lo propone, porque tiene una visión, tiene una meta y va por ella. No se deja influenciar por el que le dice, oye, no puedes hacerlo. Piensa que somos efímeros, estamos aquí de paso, así que si quieres hacer algo, hazlo.